La presidenta honoraria del DIF estatal, señora Carolina Villano Austria, inauguró la conferencia magistral Diabetes Sin Problema que impartió Frank Suárez a la que asistieron gran cantidad de personas interesadas en cuidar su salud. Lo difícil que es a veces que ellos comprendan que la mejor medicina es una buena nutrición, que no hay una medicina que cure la diabetes más que la buena nutrición y no es fácil que lo comprendan. Muchos dicen, pues yo, si lo que vaya a vivir te lo guste, me como lo que quiero, y yo les contesto, pues sí, nada más que te vas a morir a pedazos, no te vas a morir en un jalón, vas a ir perdiendo pedacitos de tu cuerpo, tu vista, tu piel, muchas partes de tu cuerpo, tus riñones, hasta que en lugar de vivir solamente respires, porque es muy diferente vivir que solo respirar y ser una carga. Para todos, para la familia, para la sociedad y hoy para el sistema de salud, que está muy rebasado por los problemas que vivimos. Recomendó dejar las bebidas azucaradas. Son tan adictivas, pero tan adictivas, que yo veo como mi esposo deja a un refresco y lo vuelve a agarrar, y lo vuelve a agarrar. Es una adicción terrible. Estuvo acompañada por el secretario de Salud, Jorge Verástegui Saucedo, y por el director estatal del DIF, Jaime Bueno Sartuche, con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.